El Procurador de Justicia de Michoacán, Plácido Torres Pineda, ratificó la hipótesis de que Jesús Torres Chávez, hermano del alcalde de Buenavista Tomatlán, fue ejecutado por integrantes de los grupos de autodefensa que operan desde el pasado 24 de febrero en esa zona del estado. En las inmediaciones de la carretera que comunica a las localidades de Apaxingán y Aguililla, fueron interceptados por un grupo de personas armadas presuntamente pertenecientes a los denominados grupos de autodefensa, quienes comenzaron a disparar en su contra. En rueda de prensa, Torres Pineda dijo que testigos, peritajes y actuaciones realizadas por el Ministerio Público en el lugar, donde se recolectaron 15 cartuchos percutidos de cuerno de chivo y uno de 9 milímetros, refuerzan la hipótesis de la traga que cobró la vida de Jesús Torres. Recolectaron 15 cascajos percutidos que se encontraban en el área de los hechos, resultando ser en su mayoría de calibre 7.62x39, mejor conocido como cuerno de chivo, así como uno de 9 milímetros, constatando además que la unidad automotriz en que viajaban presenta ocho impactos de proyectiles de arma de fuego. Torres Pineda informó también que en la dependencia a su cargo existen ocho denuncias por desaparición de personas en Buenavista, Tomatlán y Tepalcatepec. Sí hay denuncia en relación a retención de personas que ya fueron algunas liberadas, pero últimamente ya no se han presentado. ¿Cuántas denuncias? Había como unas 5 o 6 de personas que inclusive habían sido liberadas y otras que todavía estaban retenidas por ellos. Torres Pineda dijo que la Procuraduría a su cargo no tenía ninguna denuncia en la que el ahora oxiso hubiera recibido alguna amenaza. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.